¡Mira, mira allá arriba, hombre! Algunos afirmamos conocer Antioquia y sus alrededores, pero ¿qué tanto conocemos de las especies que lo habitan? Hoy en Expedición Antioquia nos aventuramos al municipio de Jardín, a un bosque de niebla que queda a unos 1.900 metros sobre el nivel del mar, allá arribita, en la Reserva La Esperanza, entre las veredas Morro Amarillo y La Linda. Allá vamos a buscar un personaje muy especial, el último mamífero carnívoro encontrado en todo el mundo en los últimos 40 años. Es más, es la única nueva especie de mamíferos encontrada en este siglo en todo el planeta. Un animal bastante difícil de ver, una especie endémica que está en el territorio colombiano y que habita nuestras tierras antioqueñas. Hoy en Expedición Antioquia, aventúrense con nosotros en la noche a buscar en los doceles de los árboles un animal que es bastante solitario, que tiene unas particularidades muy interesantes y que vamos a tratar de encontrar. Hoy, Expedición Antioquia les presenta El Olenguito. ¡Suscríbete al canal! El municipio de Jardín se localiza en la región suroeste del departamento de Antioquia, en un territorio quebrado entre el río San Juan y un ramal de la cordillera occidental. Tiene una extensión de 224 kilómetros cuadrados. Su cabecera municipal está a una altura de 1,750 metros sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura promedio de 19 grados centígrados. Estamos en el municipio de Jardín, exactamente estamos entre la vereda Morro Amarillo y La Linda, en una reserva que se llama La Esperanza. Y estoy en la búsqueda de El Olenguito en compañía de Elber Ledesma, este caballero que es de la zona que estudiaste vos para poder trabajar en esto y para saber tantas cositas. Yo inicialmente estudié en el SENA, yo soy tecnólogo forestal y luego hice administración ambiental. ¿Usted qué viene haciendo en estas montañas por aquí en Jardín? Bueno, afortunadamente podemos trabajar en el tema de conservación y hacemos un esfuerzo muy grande con organizaciones y con diferentes personajes que están cuidando toda esta biodiversidad y en especial especies focales, como es el caso de El Olenguito. ¿Cuándo fue la primera vez que usted vio El Olenguito? El Olenguito hace más o menos unos tres años. Tres años hace más o menos que lo vio. ¿Y por qué de noche? ¿Por qué llegamos a esta hora, ocho y media de la noche, a empezar nuestra búsqueda? Blanco, porque es una especie básicamente de hábitos nocturnos. En el día está durmiendo y en la noche sale a alimentarse y a hacer todas sus funciones ecológicas. Primero que todo es un dispersor de semillas. Puede también alimentarse de pequeños vertebrados. ¿También es alimento de otros animales más grandes? Sí. Por ejemplo, si puede ser fresa de águilas grandes, como el águila de montaña, el águila crestada de montaña. El Olenguito se diferencia a la familia del Olingo por sus cualidades particulares. La mayor diferencia es su tamaño. Es un individuo pequeño, diferente al tamaño de los olingos ya descubiertos. Es una especie casi endémica, ya que es compartida con Ecuador y Panamá. Su primer avistamiento registrado fue en la zona norte de Ecuador, cerca de la bifurcación de la cordillera. Ok, estamos a 1910 metros sobre el nivel del mar. Esto sube otro poquito y ya estamos casi que en la cima. Sube un poquitico acá, no más, pero estamos casi en la cima. Ok. ¿Y qué tiene de particular esta montañita entre estas dos veredas? Porque ve una muy buena vegetación. ¿Hay árboles en particular que sea el olinguito o que venga a buscarlos? ¿O por qué es tan importante ver en esta zona donde buscamos el olinguito? Sí, él aquí frecuenta ciertas especies de árboles que son típicos de acá y nativos de esta zona. Por ejemplo, un árbol que se llama el karate. El karate, sí, claro. O punta de lanza. Sí, sí, sí. Lo que son los higuerones o patudos también que les dicen, que ellos sueltan unas lechitas. Sí. Y las bromelias, también tengo entendido que les gustan bastante las bromelias. Básicamente para dormir, bueno, y buscar agüita. Se confundía tanto con otras, con otros de su misma familia, como el caso del perro de monte y otros olingos. Mucha gente incluso ya lo conocían de antes, sino que lo veían muy parecido. Pero entonces ahí es cuando llega el tema de los taxónomos y los que están dedicados al tema de la mastozoología, a buscar diferencias y a decir que no, espere que esté distinto. La importancia de la taxonomía de poder diferenciar los animales entre especies, subespecies, géneros y otro montón de cositas por completo. El olinguito pertenece a la familia Procionide, aunque se alimenta principalmente de frutas y néctar, también se alimenta de algunos insectos y vertebrados, lo que le clasifica también en el orden de los carnívoros. Es el miembro más pequeño de la familia de los mapaches, los racunas. Mide 35.5 centímetros aproximadamente y posee una cola de aproximadamente 38 centímetros. Esta cola no es prensil. La principal función de su cola es brindarle estabilidad. Su peso aproximado es de 900 grados. Tiene un color pardo y café en la parte de arriba y es como un café más clarito en la parte ventral, en la parte de abajo. Su dedo pulgar es retráctil, lo que le permite un mejor agarre en los árboles. Su nombre científico es Basilicium neblina, nombre dado por su distribución en los bosques de niebla de Ecuador y Colombia, entre los 1.500 y los 2.800 metros sobre el nivel del mar. El olinguito, un animal nocturno y solitario, vive en lo alto de los doceles de los árboles. Las madres crían un solo cachorro a la vez. Y acá en el municipio de Jardín, solo se ha visto un adulto con su cría. Mi querido amigo, llevamos que varias horas en estas. Ya son la una en la mañana y nada, quedemos en los olinguitos. ¿Qué decís? Ya hoy está como difícil. ¿Será que mañana venimos temprano de día? Vemos esto de día y ubicamos de pronto algunos árboles particulares, como los hábitats. ¿De pronto de dónde ver el olinguito? Me parece bien blanco, además porque podemos ubicar árboles que tengan más frutos. Entonces, ¿qué? De día encontramos de pronto unos sitios más fijos y esperamos a que llegue la nochecita y volvemos a intentarlo, porque yo no me voy de aquí de Jardín sin ver el olinguito. En la primera noche de nuestra búsqueda en la esperanza, y después de haber recorrido por senderos pantanosos, bosques densos, bajo la lluvia y el frío, teníamos clara la misión, como fuera ver el olinguito. Recorrimos aproximadamente unos 2, 3 kilómetros a la redonda, y luego de haber transcurrido la noche, entre las 9 y 12 aproximadamente, estuvimos muy cerca de verlo, y frente a nuestros propios ojos pasó de manera muy veloz este enigmático animalito. Lamentablemente, su paso entre las copas de los árboles y la poca visibilidad dada a la oscuridad y la densidad de los árboles, nos dejó sin reacción, no tuvimos tiempo de captarlo. Eso nos condujo a tener que seguir explorando otras dos horas más en la noche sin ningún éxito. Animalitos que vamos a encontrar, el olinguito que hoy sí lo tenemos que ver, y un personaje muy especial que quiero conocerlo mejor, que me lo va a presentar usted más, que es el amigo Douglas. La verdad, me parece muy particular como un americano se viene por aquí a estas tierras, después de recorrer mucho Suramérica, y se enamora de este morro, y hace algo tan bonito como esa reserva para preservar el hábitat de los linguitos. Ese personaje hay que conocerlo. Claro que sí, Douglas. Vámonos entonces, mi querido. Buenas. Bien, bien. ¿Cuándo es que vamos? Vamos para la Esperanza, la reserva de la Esperanza de Morro Amarillo. Listo, hágale. ¿Sabes de qué? Hágale que nos cogió el agua, hermano. ¡Uy, sí! Este espacio que veo aquí entre bromeligota, orquídea, y esto sería qué, Anturios. Anturios, sí, señor. Ese sería como un hábitat, como un sitio del hombre de pronto para dormir, para descansar. Sí, porque mira que está frondoso, tiene buena hojarasca también seca, como en el intermedio de ellos, está alto, tiene también acceso a la luz, y demás que en la bromeligota hay agua. Sí. O sea, que eso es un hotel cinco estrellas para los linguitos. ¿Supen aquellas orqueticas? ¿Cuáles? Aquí hay una bifurcación de este árbol, hay una bifurcación. Sí, hay una bifurcación. Esa es la bromeligota ahí, por ejemplo, hay también sitio. Ese sería un posible descansadero. O mira, por ejemplo, allí, van esa bromeligota que está allá. Ajá, que se vuelve como un nido, que está todo tupido. O sea, que tranquilamente podría ser ese un nido, pero no tenemos forma de mirarlo desde aquí. O podría estar acostado ahí, dormido atrás. O podríamos golpear el árbol a ver qué pasa. Sí. Sí. Pues ensayemos, ensayemos, me gustó la idea. ¿Por qué golpearlo? ¿Qué pasaría al golpear? ¿El sonido que lo despierta, lo mueve? Lo despierta, entonces él es muy curioso. Entonces llega ahí, empieza a mirar quién hay por ahí. Y él costezando. Sí. Porque claro, es como celador. El celador duerme en el día. Hagamos el ensayo, a ver. ¿Me decís que tres, cuatro golpecitos? Sí, máximo. Así como... Alfarida, no hicimos nada. Tiene que estar por aquí dormido. Entonces, ¿qué? Nos vamos tocando como rinrinco recorre, palo por palo hasta que salga. Pues está temprano, blanco. Tenemos tiempo, decimos, ¿sí? ¿Qué nos podemos encontrar de culebritas? Sí, podemos encontrarnos culebras, o serpientes venenosas, o corales verdaderas. Por ejemplo, la coral verdadera, como la rao de ají, corales, las cazadoras. Es que no es fácil reconocer las cazadoras de camino, las venenosas y las no venenosas. ¿Cómo reconoce uno? Yo sé que además de que tiene la cabecita redonda, que es como una particularidad de las no venenosas, hay otra forma de reconocerlas para no matarlas, apenas las ven como hace la gente. Blanco, sí, con el número de las escamas. ¿Número de las escamas? ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, las culebras tienen nueve escamas encima de la cabeza. ¡Mueve! No te creo, Benny. Miremos, yo tengo por aquí una foto esta semana. De unos gatos en una finca marinilla que cogieron esta cazadorcita ahí. A propósito de las guardacaminos, me sería tan bueno que la gente las conociera para que no las mate. Por favor, primero mire cuál es el animalito y no haga como hace la mayoría de la gente, que primero los mate, después preguntan qué fue. Las culebras son muy necesarias, las necesitamos en nuestro hábitat. Por favor, hay que cuidarlas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Una vez en la reserva, mi amigo Elber me puso en contacto con Douglas, un biólogo norteamericano que después de recorrer gran parte de Sudamérica decide quedarse en jardín. Tuve un agradable encuentro con él, donde nos contó de su trabajo por la conservación del hábitat del olinguito y otras especies que habitan la zona a través de corredores biológicos y la conservación de los bosques. Este caballero es Douglas, un americano que está aquí, que se enamoró de esta zona y empezó a hacer su reserva. ¿Aquí qué es esa reserva? ¿Qué es este espacio? Pues la meta siempre es conservar bosque. Compré el lugar primero porque tiene bosque existente, un fragmento de bosque con mucha diversidad y estamos comprando alrededor y restaurando bosque contiguo y tenemos ya siete predios, aproximadamente 20 hectáreas y con mis propios recursos creo que puedo ampliar aproximadamente 50 hectáreas, que sea como un núcleo con un dinámico ecológico como mínimo, veo como el mínimo tamaño para sostener a ciertas poblaciones importantes de especies endémicas, de especies importantes por otros motivos. Hemos trabajado mucho recién con cámaras trampa y otras cámaras que tengo de seguridad que tienen doble propósito para fauna y tenemos videos e imágenes de dos gatos, el tigrillo, el jaguarundi, hay varios, Tayras que es una comadreja grande, tenemos un oso hormiguero residente, vimos una vez cerca a la casa de mamá un oso perezoso, hay mucho. Bueno, y el olinguito es uno de esos habitantes de aquí tuyos, de la reserva que lo ves seguido, ¿qué tan seguido lo logras ver? Cuando yo conocí primero ese animal en la esperanza era un olingo, porque el género tenía cuatro especies y no existía neblina que es el olinguito como tal. Lo nombraron aproximadamente en 2012 la especie, entonces cuando yo lo vi con una huésped en mi terraza primera vez, era un olingo. Hoy en día es un olinguito. Es muy especial, especialmente si es carnívoro de los mamíferos, es muy raro. Blanco, usted es buen observador, este árbol es una especie muy interesante, se llama Magnolia jardinensis, es un árbol endémico de jardín. No solamente tenemos animales, sino que también tenemos especies vegetales endémicas de jardín. Mi querido amigo, nos cogió la noche, pero el día fue productivo. Hoy vimos varios árboles donde posiblemente lo podemos ver hoy, ¿cierto? Sí, Blanco, claro, hicimos una buena exploración inicial y esperamos que en esta noche podamos ubicarlo más que la noche anterior. Mejor dicho, vamos con las linternas que nos cogió la noche. Fuimos la vera. Vamos. Este fue uno de los de la prueba de sonido esta tarde, ¿sí o no? Sí, Blanco. Sí, sí. Fue precisamente. Ahí están las bromelias. Ya hicimos recorrido en la tarde, ubicamos varios punticos. Mejor dicho, siete y media de la noche, es la hora para arrancar, porque esta es la hora que está desayunando los linguitos, ¿cierto? Se supone, sí. Empecemos a buscar desde más abajo. Vamos subiendo. Y vamos subiendo, en teoría subiendo como con él. Con mucha paciencia toca, Blanco. Me escuché un ruido tan extraño ahorita, que nunca se saque a mí más. A ver si con el sonido logramos encontrar a nuestro amigo. La noche en un bosque denso puede confundir bastante con la gran cantidad de sonidos que se logran percibir. El sonido que alcancé a escuchar de la primera noche nos dimos cuenta de que se trataba de un pariente de nuestro linguito. Se trataba del lemurus o mico nocturno. La vida nocturna en la reserva no para. Y prueba de ello son los diferentes animales captados gracias a las cámaras trampa. Otros animales que habitan, además del olinguito, como armadillos, zorros, un ave, la guatimalensis que tiene un sonido bien particular, nuestras hermosas chuchas o zarigüeyas, un cuatimundi e incluso el quincayú. ¿Ey, Blanco? ¿Qué? Mira, mira allá arriba, hombre. ¿Dónde? Mira dónde estaba esa difurcación de ese árbol. ¿Sí ves? Ahí hay un animalito. Ahí es donde se difurca, hermano. Ahí se ve un animalito. Ahí le vi el ojito brillando. Ah, sí, es el olinguito. Míralo ahí, hombre, es ese, el olinguito blanco. Pérez, pérez, pérez. Ay, mire, mire la carita, mire la carita que sí, 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 tiene la carita tiernita, la naricita. Ah, pero no está como muy chiquito. No, 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 ese es, estoy seguro, estoy completamente seguro. Mira el hocico, mira qué es. Sí, no, no, esa es la carita, el pelito, la parte aquí alrededor de los ojos, las orejitas hacia atrás redondas. Sí, mucho. Ese es, pero parece como pollito, como si fuera un juvenil. Un juvenil. Pequeñito, pero... ¡Eh, no, 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 no! ¡Privilegiados, privilegiados, privilegiados! ¡Ay, María! No, qué belleza, ya no me importa que esté lloviendo, ya no me importa que me moje, ya estoy feliz viendo mi olinguito. ¿Vale la pena o no? ¡Oh, brutal! Tranquilamente podemos decir que somos exclusivos. En el planeta Tierra, muy poquitos han podido ver esto en vivo. Claro, Blanco, es una especie, es decir, descritarse tan poco. Muy poca gente los ha visto de verdad. Mi querido Elber, ya van a ser las 10 de la noche, ya está empezando a caer agüita, y logramos ver un juvenil muy arriba, muy arriba en los árboles, en la parte más alta del doceles, pero parece que ese era el juvenil. Sí, Blanco, tiene todas las características. Sí, tímido, en horqueta, parte de abajo parda, cuando empezó a caer las goteritas salió como a mirar, curioso, yo sí creo que es este nuestro olinguito. Sí, sí, además por el pelaje, la forma del hocico, se logró más o menos verle sus características de la especie. Hombre, yo la verdad quedo contento porque hemos caminado dos días, hemos echado pata para arriba, para abajo, de día, de noche, con agua, con sol. Le encontramos nuestro olinguito y logramos la aventura que queríamos, terminar nuestra expedición mostrándoles este bonito animal, que hay que cuidarlo, hay que conocerlo y hay que aprender a cuidarlo muchísimo sobre todos estos entornos, bosques como estos que nos hacen muchísima falta. De los olinguitos se tiene muy poca información en su historia natural. La especie fue identificada apenas hace seis años, un animal que apenas se está estudiando. Científicos hallaron la especie en el 2013 y solo hasta que se dieron a la tarea de comparar el ADN de este animal con el de otras especies de olingos conocidos como lo son el Bacillicium gabi, el Bacillicium medius o el Bacillicium aleni, notaron que se trataba de una especie nueva. El olinguito, además de ser el miembro más reciente de la familia Bacillicium en ser descrito, es un descubrimiento extremadamente insólito en el siglo XXI. El olinguito neblina, aunque la especie no está en peligro, hay razones para estar preocupados. La razón es que, según los científicos, el 42% de su hábitat ya ha sido convertido a la agricultura o en áreas urbanas. El olinguito, una criatura misteriosa que ha sido víctima de una identidad equivocada por más de 100 años, lo logramos ver para ustedes en Expedición Antioquia. Y que, según registro, sería Teleantioquia el primer canal de televisión pública que ha logrado captar y registrar a través de sus cámaras la existencia de este enigmático animal. Registrar su existencia en nuestro departamento es solo el comienzo. Es un animal hermoso, pero sabemos muy poco sobre él. ¿Qué más podemos aprender sobre su comportamiento? ¿Qué tenemos que hacer para garantizar su conservación? Esa será nuestra tarea y la de ustedes. En Expedición Antioquia, la próxima semana con más aventuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!